Mi comunidad punto con tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad punto com, la restitución, ¿qué dice la Biblia? La restitución es un concepto bíblico, y hay pasajes tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que revelan la mente de Dios sobre este tema. En el Antiguo Testamento, los israelitas estaban bajo la ley que especificaba la restitución en una variedad de circunstancias. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará cinco bueyes, y por aquella oveja cuatro ovejas. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña, y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Cuando se prendiere fuego, y al quemar espinos quemare mieses amontonadas, o en pie, o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo, y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Éxodo capítulo 22 versículo 1, versículos 3 al 6, versículo 14. Levítico capítulo 6 versículos 2 al 5 abarca otras situaciones en las que los bienes robados son restituidos, además de añadir una quinta parte del valor. También cabe destacar en este pasaje que la restitución se hizo para el dueño de la propiedad, no para el gobierno o cualquier otro tercero, y la indemnización debía ir acompañada por una ofrenda al señor para la expiación de la culpa. La ley mosaica, entonces, protegía a las víctimas de robo, extorsión, fraude y negligencia, exigiendo la restitución por parte del infractor. La cuantía de la remuneración oscilaba entre el 100 al 500 por ciento de la pérdida. La restitución se debía hacer el mismo día que el culpable traía su sacrificio ante el señor, lo que implica que hacer las paces con el prójimo es tan importante como hacer la paz con Dios. En el Nuevo Testamento, tenemos el maravilloso ejemplo de saqueo en Lucas 19. Jesús está de visita en la casa de saqueo, y las personas que conocen el jefe de los publicanos como un hombre perverso y tirano, están comenzando a murmurar acerca de la relación de Jesús con un pecador, versículo 7. Entonces saqueo, puesto en pie, dijo al señor, he aquí, señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, versículos 8 al 10. De las palabras de saqueo, deducimos. Uno, había sido culpable de estafar a la gente. Dos, estaba arrepentido por sus acciones pasadas. Tres, se había comprometido a hacer restitución. De las palabras de Jesús, entendemos. Uno, saqueo fue salvo ese día y su pecado fue perdonado. Dos, la evidencia de su salvación fue tanto su confesión pública. Ve Romanos capítulo 10, versículo 10, como su renuncia a todos los bienes mal habidos. Saqueo se arrepintió, y su sinceridad fue evidente en su deseo de hacer la restitución inmediatamente. Aquí había un hombre que estaba arrepentido y compungido, y la prueba de su conversión a Cristo fue su determinación para reparar, hasta donde fuera posible, por sus pecados pasados. Lo mismo puede decirse para cualquier persona que hoy verdaderamente conoce a Cristo. Un verdadero arrepentimiento conduce a un deseo de corregir las injusticias. Cuando alguien llega a ser cristiano, tendrá un deseo que nace de la profunda convicción de hacer el bien, y eso incluye hacer la restitución cada vez que sea posible. La idea de cada vez que sea posible es sumamente importante para recordar. Hay algunos delitos y pecados por los cuales no hay una adecuada restitución. En tales casos, un cristiano debe hacer alguna forma de restitución que demuestre el arrepentimiento, pero al mismo tiempo, no debe sentirse culpable acerca de la imposibilidad de lograr la plena restitución. La restitución es un resultado de nuestra salvación, no es un requisito para la salvación. Si usted ha recibido el perdón de los pecados a través de la fe en Cristo Jesús, todos sus pecados son perdonados, incluso si no ha podido hacer la restitución por los mismos. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.